Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy Velocitron Speedia Collection en esta ocasión se trata de la figura Road Hauler y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a esta persona explicando cómo es el modo robot de este Road Hauler y podemos ver que está mostrándola en primer plano bueno, y acá podemos ver a esta persona explicando el empaque, la caja de este Road Hauler bueno, y acá podemos ver que está explicando el modo robot de esta misma figura bueno, y acá podemos ver el modo robot en una imagen promocional de este mismo Road Hauler bueno, y acá podemos ver el modo alterno de esta figura es un camión grúa precisamente y es un repintado de la figura Grapple bueno, y acá podemos ver que está explicando en detalle cómo es el empaque, la caja de este mismo personaje bueno, y acá podemos ver que está explicando el modo robot de esta misma figura bueno, y acá podemos ver que está explicando el modo robot o sea, perdón, el modo alterno de este mismo juguete bueno, y acá podemos ver otra imagen promocional de este Road Hauler bueno, y acá podemos ver a esta misma persona explicando el modo alterno de este Road Hauler bueno, y acá podemos ver otra imagen promocional de esta misma figura y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao